como le hago como le hago no sé ni qué pensar la verdad tengo que ir y no sé cómo hacer porque ya quede con él y que no y que falte la verdad y no vaya para salir de la casa tengo que hacer algo de la mente que importe el sapiens y qué puedo hacer ir a comprar algo no hay que ir a comprar si voy a comprar me van a querer pedir que me diga rápido y entonces así no puedo no 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 ya sé qué tengo que ir a hacer exactamente le diré a mi mamá no 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 No, ¿por dónde crees que vas, Laura? ¿Ah? ¿Por dónde crees que vas? A hacer masa. Ah, a hacer masa, dice. Sí, a hacer masa voy. ¿Y por qué vas tan rápido y vas calladita? ¿Cómo es que vas tan rápido y vas calladita? Yo veo que ahí va, como como robot. No soy robot, a hacer masa voy, pero yo te quería despertar, entonces por eso. Ay, como tu compañero, si es verme medio día, por la tarde, ¿a qué hora? Mira, ¿crees que me puedes entregar unos dos colores de charamuco o de coco? ¿Pero me lo traes? ¿Tocuello o charamuco? ¿Caramuco? ¿Me traes tres de coco? ¿Tres? Sí. ¿Pero charamuco o tocuello? ¿En qué no te vas? ¿Tengo que meter un blanco en la pared? ¡Ya pues, ya! ¿Tres? Sí. ¿Cuál? ¿Cómo sabes, charamuco o tocuello? ¿Me lo tenés que quitarle mitad o dices? como me dicen si te jodido echar a musca porque te jodido echar a musca no se que es te jodido no se que es aunque me pedí mitad y mitad porque como le hago para pedir tantas cosas si solo uno lo quiere o bueno quizás no se ni lo que hablo creo que voy a estar tan feliz que me lo voy a escupuir de la casa es que la verdad no se que ahora se me vino a inventar eso a mi mente que tenia que ir a hacer mas diciendo que echar a musca toco y yo voy a traer si lo voy a traer verdad ay esto que felicidad calmate mariela por dios bebé Juan iba a decir que hasta mariela me dije que soy Laura ay no 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 No, pero ahorita no, Bande, no, que... Me van a levantar. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. No. ¿Qué pasó? No, es que me acordé de mi hermano y mi espisa. ¿Y qué? No, de ver lo que me pedían una charamuja topoído, yo le decía que como yo iba a encontrar una charamuja topoído. Como no sé qué charamuja ni topoído. Pero la verdad está bien. ¿Y aguacal? ¿Es aguacal? Es un aguacal, no me trae maíz Es que me gusta por el caldo Pregunta yo porque lo trae Porque voy a hacer masa Bueno, iba a hacer masa pero como no hay otra forma de de escaparme así fue me escapé y le dije que hacer masa ahí vino y él me encargó eso ¿Con mentiras? ¿No vas a rebeñar? No, me contaba Está bueno No le puedo decir ¿Cabal? Pues sí, los planes y que teníamos Sí, y tal los días ya vamos a ir Lo bonito es que vamos a tenerlo un rato ahí juntos Sí Tal vez van a tener ganas que se lleguen a estar No, no sé Si fue en el molino Sí, yo voy a estar haciendo la mano Sí Y si que no sea así porque no te voy a estar con una persona muy querida Sí Especial linda, linda, preciosa No puede Estamos en manos Sí No puede Es que yo voy a estar con usted Ey, qué bonito El linda El linda es que me da dos Para los topoillos Sí No se lo va para allá, papá No, 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 no şurų Callamos en mi esposa, ¿no? Tonta onda la poste No se va a voltear Está rabia De mielo, es el de la στα Ay, está linda ¿Le pasa valebía? ¿Es黎? Sí ¿Linda está. Bonitres Sí De la cultura Bonitres Bonitres Si Este munic relation Un ratito ¿Qué le pasa? Nada le pasa. Ya lo pensé, pero no lo voy a hacer, yo estuve pensando en que me acompañaba en mi edad y yo sé que yo voy a trabajar duro para que no le falte nada, yo quiero pero como usted sabe, yo soy muy pequeña y si la verdad ahora vine porque dije yo lo quiero mucho, lo amo y dije yo voy a ir pero la verdad no lo puedo, como usted sabe yo soy muy pequeña para vivir. Sí, yo sé pero yo también la amo mucho y como le digo quiero trabajar con todo, para tener toda la felicidad a su lado. Es que no Esteban usted entiéndame de que no. Yo sé Laura pero yo quiero ser feliz, quiero acompañarme a vivir juntos, créanme que ya lo pensé bien y yo quiero vivir razonable. Pero pues la verdad no se lo sé conmigo todavía porque usted sabe que yo estoy muy pequeña y por mi edad no se puede. Y si la verdad y a mi no me gusta que me insistan y me insistan y me insistan, la verdad ya mejor me envuelvo. ¿Qué risita música? Laura. ¿Qué risita música? ¿Qué risita música? Laura. ¿Qué risita música? Sí, que la verdad es que no me gusta porque sea, no se pasa, a él me está haciendo algo que claramente yo no le puedo dar por ti. Qué desgraciado. Bueno, no me siento triste. No me siento triste que quito yo y si él le pide eso que le dice y si la ando molestando yo la voy a entender. No se preocupe. Él debe entender también que él no se puede y no se puede. ¿Y si podía saber qué es lo que le pide? Que me está diciendo que me quiere que me acompañe. Y que claramente yo ahorita no puedo. Pero que me da que me duele y me enoje. Sí, pero que no se preocupe, yo la voy a defender. Más desgraciado, ahora no la va a estar molestando. Bueno, no creo que lo vuelva a hacer. Sí, eso es algo que tal. Salud, por la vez. Esteba le pide... Esteba ya la conté a ella porque le pide que se acompañe. Y eso no es así. Estoy chiquito pero creo que primero es casarse para que puedan vivir juntos. Pero mejor que no se enoje con él para así me queda a mí la Laura, para mí solito. Y yo sí me voy a casar, no voy a dejar vos pedirle primero que se acompañe conmigo. Yo sí me voy a casar primero, no voy a ir como Esteba. No voy a dejar la bobada que dice Esteba. Que por poquito se enoje la voy a tener. No, pero yo no. Yo primero le voy a decir que los casemos. Y así sí vamos a poder vivir juntos. Y así lo dejaron. Chumudo, babusada, semante, pelo parado, pelo guisquiludo. Mamá carcañales reventados. Que era un bicho más bello, eh. Un bicho más bello, mamá. Un bicho es el único en el que no me cae mal, mamá. Si lo tuviera ahorita, no, mamá. Si lo agarrara como... Y agarre un... Pobre. ¿Qué es que hay ahí tirando? Espera. No, no, no. Pero ojalá que algún día nos tenga así para agarrarlo. Sí, ves. Sí, ves. ¿Ves? Sí, ves. Sí, ves. Sí, ves, chinito. Ay, chinito lo voy a hacer. Chinito. Chinito lo voy a hacer. Lo voy a agarrar puro. Pero no lo voy a pegar con bejujo. Uy, me pico. Me pico. Pobre, chico, chilito. Si lo llevo a agarrar yo. Pero tengo que hacer eso porque la Laurita me gusta. Me gusta y no me tengo que dejar que me la gane el chilo. No tengo que dejar que me la gane. La amo, la amo mucho. La quiero mucho. Y no pierdo la fe de que algún día... Que algún día, este... No pierdo la fe de que algún día la pueda... Le pueda comprar un ramo de flores. La amo mucho. Se ha robado mi corazón. Suena. ¡Gracias!